Hola logéticos, pues para empezar aquí grabando desde el baño, voy saliendo del ejercicio, del pole dance, de la danza aérea, por eso ando toda en fachas, así que disculpen, bueno no disculpen porque la neta soy de las personas que le vale verge, que la vean desmaquillada así con una espinilla, me salen una espinilla acá por porno, por no coger, no se crean. Nada, es que al chile soy bien adicta a las palomitas y a los tacos y a un chingo de chatarra y por eso me salen las espinillas, ahí está mi espinilla, les presumo mi espinilla. Bueno, saben, estoy bien pinche loca, bueno eso está de más decirlo, ya lo saben, pues nada, hace cuenta que voy llegando apenas de, tuve un evento en Culiacán el viernes 29 de septiembre y el 30 de septiembre en Cuernavaca y voy llegando acá a Acapulco y pues nada, la neta se me metió la loca idea de irme de viaje a otro lado de mochilazo, así de que lo improvisado salió no chido, vámonos chingue su madre, vámonos de viaje a ver a dónde nos lleva el viento, a mi novio y a mí, y pues nada, este, no sé a dónde voy a ir la neta, pero antes de saber a dónde ir, me salió otra fecha, este sábado me presento en Mérida, en un atro que se llama Mixas VIP, así que los espero, voy a estar el sábado en Mérida y antes de eso, pues no sé a dónde voy a ir, ya ahorita estoy haciendo la maleta, ya para irme, para irnos, nos vamos hoy a las 2, 3 de la mañana a la Ciudad de México y luego allá el vuelo en la Ciudad de México para Cancún es a las 10, 11 de la mañana, todavía no sé bien, no sé, no recuerdo bien la hora, y de Cancún para donde nos lleve, para donde nos lleve el viento. Y bueno, dije, no sé, buena grabando mis viajes al Chile, la neta, pero dije, creo que este va a ser un buen viaje, una bonita experiencia y todo, entonces quiero compartirla con mis seguidores, a ver qué tal me sale así, improvisado, así, no importa que salga todo pinche, pero me gustaría compartir como que este viajecito con ustedes porque se ve que va a estar muy interesante, así que les voy a poner primera parte, segunda parte, tercera parte, a ver qué sale, voy a grabar todos mis dos madres, todo lo que vaya viviendo en este viajecito, así que esta es la primera parte y espero que lo disfruten. Besitos y esperen la segunda parte.